Hola, hola, espero que todos se encuentren excelentemente bien. Yo les traigo un video aquí breve. Mi esposo está friendo chicharrones de harina, que vienen siendo estos. Lo venden en el supermercado. Vienen unos paquetitos en diferentes tamaños, así pequeño y más grande. El aceite tiene que estar a fuego mediano. Y luego proceden a echar el chicharroncito, pero tienen que estar bien pendientes porque cuando una vez lo echan, tienen que apachurrarlo con algo así como lo que él tiene de virar huevo o con lo que ustedes les gusten, pero tienen que apachurrarlo. Porque una vez lo echan en el aceite, empiezan rápido a prehice y se enrollan, como que se encojen si no lo presionan. Entonces así van quedando. Como aquí tienen esto. Una vez lo tiran ahí al aceite, tienen que hacerle así. Ella está finalizando. Así ya van quedando. Y nada, muchas gracias por visualizar y que todos tengan excelente tarde, día o noche. Bendiciones para todos. Bye, bye, bye. Bye.